No tengo que confesarte en nada esta vez Creo que lo que siento ya te lo sabes Me duele tanto adentro que tu ya no estés Y la culpa que siento porque no actué bien Y es que oh, estoy bien, estoy 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 bien Y me muero de ganas de tenerte a mi lado Cada mañana que me levantaba De decirte te amo como si la muerte mañana llegara Tus abrazos que sin darme cuenta por dentro yo necesitaba Y ahora no queda nada, nada, nada Y sigo soñándote Aunque no te hable pensándote estoy Sigo recordándote Cada vez que fumo solo pienso en vos Sé que ahora vos estás bien Y como no soy egoísta quiero que te vayas bien Por ser la persona que me enseñó del amor Y la que me supo entender ¿Cómo te hago entender? Que mi cabeza solo piense en usted, mujer Intentamos de vuelta, fue decirme Y sí que no, no voy a volver O dame un amanecer Para que pueda comprender Que mi corazón tiene talla Tu nombre como la piedra que te regalé Bien Y es que oh, estoy bien Estoy bien Y es que oh, estoy bien Estoy bien Y es que oh, estoy bien Estoy bien